Estamos presenciando el debut de una nueva clase política. Buena parte de los constituyentes son, somos, caras nuevas. En realidad con 48 años en la cara y evidentes fatigas materiales del cuerpo, no sé si me atrevo a decir que soy nueva, pero en fin, se entiende. Estamos empezando a dar señales de cuál será nuestra conducta. ¿Y qué hemos visto hasta ahora de estas caras nuevas? En su primer debate televisivo, por ejemplo, Daniel Stingo, hizo un verdadero despliegue de prepotencia. Y con evidente torpeza perdió la posibilidad de usar esa victoria para mostrarse amable con los perdedores. Una prepotencia absurda además, porque el mismo Stingo, que fue primera mayoría nacional, no alcanzó a sacar el 25% de los votos de su propio distrito. O sea, no llega un cuarto de los votos. De hecho, entre los 155 constituyentes que fuimos electos, solo el 21% tuvo una votación superior a la del 10%. Y no estoy quitándole mérito, sino simplemente llamándolo al orden. A él, a los demás, bajen los cambios, por favor. Y atinen que cuando hablamos de ganadores o de mayoría, no estamos hablando acá de gente que haya sacado más del 50% de las preferencias. ¿Para qué decir si consideramos la abstención? La pregunta de fondo que surge con estas actitudes es ¿Cómo va a tratar este nuevo grupo de políticos a las minorías? Y voy a ser más precisa. ¿Qué tanta preocupación va a tener esta élite que debuta por la minoría más pasada a llevar de nuestro país? Que es el chileno que no está organizado. Ese que no es militante de partido, que no tiene cargo político, que no forma parte de un colectivo, que no está en un sindicato, no es funcionario público, ni miembro de un grupo económico. ¿O no son los derechos de ese chileno los que se pasan a llevar permanentemente? ¿Cómo se siente ese chileno hoy, frente a la clase política, frente al gobierno? Evidentemente, completamente desamparado. Obligado a encerrarse porque alguien le dice que su trabajo no es esencial. A pagar impuestos aunque su negocio esté cerrado por razones ajenas a su voluntad, por imposición del Estado. A vacunarse porque solo así conquista un cierto grado de libertad. Ese chileno se siente y es rehén de funcionarios públicos permanentemente, que llegan tarde, que paralizan servicios, que se comportan como déspota. Ese chileno sufre a diario de arbitrariedades. No puede ir a la iglesia porque alguien decretó que entrar a una tienda de ropa era más relevante que asistir a un acto de culto. Ayn Rand decía que la minoría más pequeña del mundo es el individuo y que aquellos que niegan los derechos individuales no pueden pretender, además, ser defensores de las minorías. Esa minoría es la que está en riesgo hoy. Porque nadie la ve, porque no puede hacer presión. Tenemos también a personajes como Fernando Ápria señalando que el tiempo para la elaboración de la Constitución y los recursos son insuficientes. ¿Con qué derecho? ¿Menos de un mes y ya estamos diciendo que queremos modificar normas que nos afectan directamente? Tenemos 2,5 millones de pesos en sueldo y una asignación de un millón y medio para otro tipo de gastos. Es parte de lo acordado. Y me parece una vergüenza que alguien se atreva a aparecer sugiriendo que se hagan cambios. Cambios que los favorecen directamente. O vamos a empezar con la lógica del Congreso. No pues. Tenemos plata, basta y sobra. Sabíamos cuánto era antes de postular. Y es muy poco elegante empezar a sugerir aumentos después de ser electo. Muy poco elegante, por decirlo menos. Hay, además, otras figuras teniendo el descaro de llamar presos políticos y exigir su liberación a delincuentes. A individuos que están presos por homicidios, por incendios, por lanzar bombas, por robo con violencia. ¿En serio esos son presos políticos? ¿Para algunos constituyentes? Porque si así los llaman, ya sabemos lo que entienden por hacer política. Y ya sabemos cuáles van a ser sus víctimas. Obviamente la minoría no organizada. Esa que se quedó en esta pasada, el 18 de octubre, sin comercio, sin metro, sin paraderos, sin semáforo, por meses. Esa que es daño colateral de la lucha social. Aquí está la clave del proceso que viene. Y la pregunta que tenemos que responder es si vamos a tener conexión con los problemas reales de los chilenos o vamos a ser testigos de un show. ¿Estaremos por las personas o por grupos de interés? En fin, vamos a ver si hay ánimo de trabajar. Por mi parte, ya está claro a lo que voy. A dar lo mejor de mí para que esa minoría, que es cada chileno, esté lo más protegida posible y no le pase como hasta ahora, que tiene menos garantías, menos derechos, que cualquier grupo organizado, incluido el de los delincuentes. Habrá que ver si en esto al menos podemos estar de acuerdo.